¡Suscríbete! 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 A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me hice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es sentir que la lluvia 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 Tentar al futuro con el corazón Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Bella, bella